Hola, un buen día para todos. Bienvenidos a la entrega más de su canal Cryptonomy. En este video voy a abordar otra app que nos sirve para hacer minería o criptominería de Bitcoin en la nube, lo que se llama Cloud Mining. Antes de comenzar quiero mostrarles que en la página de Cryptonomy.tech he estado de a pocos construyendo todo lo que voy compartiendo en el canal de YouTube, los enlaces, las descripciones, todo va a estar concentrado aquí en la página de Cryptonomy.tech Entonces, como hoy estamos hablando de mining, de minería, los invito a que se pasen por aquí y miren, este es el enlace referido a Trust Mining, para los que quieran suscribirse. Ya hice un video sobre Storm Gain, también aquí está el enlace referido, Recuerden que con suscribirse les obsequian 4 dólares por la sola suscripción. En este momento voy a hablar de CryptoTab, que es este que está aquí. CryptoTab Browser es una aplicación totalmente funcional, ya llevo probando casi tres semanas y estuve revisando las recomendaciones y los comentarios de los usuarios, si es una aplicación que está funcionando, que es seria, sólida, que paga, que si está minando, si está haciendo Cloud Mining. Entonces, por eso dije, ya es hora de hacer el video, para mostrarles a ustedes cómo funciona todo. Entonces, CryptoTab Browser realmente viene a usar un poder de cómputo que se ha desperdiciado por parte de los usuarios por mucho tiempo. Vemos cómo hoy en día, ya los equipos nuevos, portátiles, equipos de escritorio, hasta los mismos celulares, tienen configuraciones de hardware bastante poderosas. En el video anterior les decía, por ejemplo, que los celulares, los smartphones, ya vienen con un hardware llamado GPUs, que es especial para el tema de minado. De hecho, las tarjetas de minería, que son tarjetas aceleradoras de gráficos, se miden su característica de hardware, su velocidad, su performance, en el tamaño o la velocidad de sus GPUs. No CPUs. CPUs es Central Processing Unit. GPU es Graphic Unit Processing. Entonces, son tarjetas aceleradoras de gráficos que se usan, no sólo para los gamers, los videojuegos, sino que se pueden usar para minar. Entonces, como les decía, lo que está haciendo tanto CryptoTab Browser como StoreGain es utilizar ese poder de hardware, poder de cómputo de hardware que tenemos los usuarios en nuestras máquinas y en nuestros computadores en la casa subutilizados. Hay personas que compran equipos con un hardware impresionante y lo utilizan para hacer cartas en Word y una que otra hoja de Excel y por ahí navegar en Internet un par de cosas y ya. Y tienen tarjetas aceleradoras de gráficos, tienen muy buena memoria RAM, tienen excelente conexión a Internet o ancho de banda, tienen discos duros de estado sólido, entonces son súper máquinas que están desperdiciándose ahí y por eso es que me parece muy relevante este tipo de aplicaciones que, mientras nosotros estemos haciendo lo mismo, nuestro poder de cómputo no se va a afectar, no se va a degradar nuestro ancho de banda, no se va a degradar el performance de nuestros procesadores, ni memoria RAM, ni el sistema operativo, porque ya los he probado. Y si estando haciendo lo mismo podemos tener nuestro equipo minando y generando algo de Satoshi, pues excelente. Esa es como mi visión del tema y es mi punto de vista, no tiene que ser el de ustedes, simplemente les comparto como esta forma de verlo, o sea, ya el hardware está prendido, está comprado primero que todo, ya está comprado porque ya está en nuestras casas. Segundo, ¿estamos pagando el Internet? Sí. ¿Estamos pagando la energía eléctrica? Sí. Entonces, ¿por qué no hacer esto si ya estamos pagándolo y poder sacarle un provecho, así sea poco, pero poco, como decían nuestros abuelos, es mejor algo que nada? Entonces, con esa filosofía, pues en total vamos a seguir haciendo lo mismo todos los días, pues con esta filosofía básicamente es poner a minar nuestros PCs, nuestros equipos de escritorio portátiles, tablets, celulares, y generar un ingreso extra sin mayor exigencia de nuestra parte, sin que tengamos que hacer prácticamente absolutamente nada. Simplemente es instalar la app y ya, crear las cuentas y ya. No nos pide absolutamente nada más. Nos va a pedir una billetera de Bitcoin a la cual transferirnos cuando completemos ciertos montos y ya, eso es todo. Entonces, el proceso es muy sencillo. Si yo lo quiero instalar en mi escritorio, utilizo este enlace, descargo, acepto el término del contrato y descargo la aplicación tanto para Android como para iOS en tres simples pasos. También lo puedo hacer para la versión de escritorio. Si tengo un sistema operativo Windows y Mac, para Linux no está, lastimosamente, pero bueno, entonces aquí vemos cómo está el CryptoTab Browser, que es este. Aquí está la versión para Mac y la versión para Windows y ya, es tan simple como eso. Entonces, ya una vez que uno instala la app, aquí en la parte derecha, como lo hice en el video anterior, van a ver mi celular. Yo en este momento tengo minando tanto el CryptoTab Browser como el Store Game y mi celular no se afecta para nada, el consumo de batería no se ha incrementado. La carga de la batería me sigue durando los mismos dos días y medios. y entonces, el Wi-Fi es el mismo que estoy pagando y por eso es que les comparto esto, porque me parece realmente genial. Tenía un par de celulares ahí sin usarlos, los formateé, les puse el CryptoTab y el Store Game y los tengo minando y están funcionando muy bien. miren, aquí yo en paralelo estoy les muestro que tengo tengo el Store Game que ya ha generado 4 dólares con 5 centavos y tengo el CryptoTab y tengo el CryptoTab que ya ha generado un dólar con 60 centavos o 2.677 Satochis. Está generando un poder de minado de 3.140 hash por segundo en promedio que no está nada mal para hacer un celular está perfecto y como les decía hace un momento tengo otros dos celulares adicionales o sea, tengo en total 3 celulares minando hay granjas de minería que he visto a punta de solo celulares de smartphones sin incurrir en enormes cantidades de costo y comprar rigs de minería especializados con esto podemos hacer un ahorro ahí y lo estamos haciendo en Bitcoin entonces eso es lo que me parece más loable y genial de esto entonces, además si le queremos compartir esta información a otras personas vamos a recibir un residual por los referidos a los que los invitemos a que le saquen el provecho al hardware que tienen ahí sin explotar en sus máquinas es así de simple aquí hay un corto video de un minuto para que ustedes vean ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Quieres ir a un mercado y ganar una cripto? Si, lo que hace try CryptoTap Browser the world's first web browser for mining with an integrating mining algorithm and a reward system which allows you to earn bitcoins while you are just using a browser CryptoTap Browser has the same interface and functions as the usual Google Chrome it will be convenient and clear to use for everyone The mining algorithm, which is built into the browser due to optimizations, allows you to receive up to 8 times more income than mining of Google Chrome. This is the easiest and most effective way to start earning money from mining without any costs. Invite new users to use the CryptoTab browser via your personal link and get a percentage of their mining and mining volume of the people they also invited. The referral system includes up to 10 user levels, which allows you to get truly high passive income. Install CryptoTab browser on your computer and start earning right now. Stable earnings and guaranteed payments in bitcoins every day. Join in. Bueno y en ese video gráficamente nos resumen que nosotros podríamos tener nuestro propio rig de minería solo con compartirle nuestro enlace referido a todas las personas que conozcamos y cada una de esas máquinas o esos browsers que están minando se convierten en parte de nuestro rig de minería o nuestra granja de minería de bitcoin. Así de sencillo, podemos tener nuestro propio rig de minería sin incurrir en elevados costos. Ahora, CryptoTab también tiene un potenciador de minado que ustedes lo ven aquí. Si ven este X2, lo voy a resaltar acá para que ustedes lo puedan ver más fácil. Este potenciador de minado lo que hace es que nos permite comprar un potenciador de minado como lo había hecho hace un momento que se llama CloudBust. Con esto podemos hacer que nuestro poder de minado se multiplique por 2, por 4, por 6, por 10. Y pues tenemos que pagar, obvio. Pero pues eso es para los que lo quieran hacer. Entonces yo puse el poder de minado por 2 para probarlo, para ver que tal funciona. De inmediato me duplicó el poder de minado de mis 3 equipos. Entonces voy a seguirlo probando y ya les contaré como evoluciona. Bueno, mire, estos son los poderes de minados que hay por 5, vale en pesos colombianos, vale 46.666. Si lo multiplico por 5 mi poder de minado, si lo multiplico por 10, son 93.000 pesos colombianos, alrededor de unos 25 dólares. Y por 15, son 110.000 pesos colombianos, alrededor de unos 32 dólares aproximadamente. Entonces si yo le doy clic acá y activo el bus para que mi celular multiplique por 15 su poder de minado, pues voy a acelerar el poder de minado si lo quiero hacer así. Como les dije, estoy probando por el momento el X2 para ver cómo funciona, lo voy a dejar este mes. Y luego, si veo que vale la pena, voy a activar el X15 para probarlo y contarles más adelante cómo funciona. Pero el objetivo de estos videos es que ustedes se vayan involucrando con este tipo de apps que le facilitan a uno el poder ir minando y obteniendo sus propios atochis con lo que ya tienen. No necesitan ponerle este bus, estos sí, solo sí, ustedes quisieran como acelerar un poco el poder de minado y lograr pues minar más. Pero con lo que le da su máquina es más que suficiente y como les digo, esto es algo que se hace paralelo y ya lo estamos, ya estamos usando nuestros equipos para esto. Entonces, pues nada, sacarle el máximo provecho a lo que ya tenemos funcionando conectado y a lo que ya le estamos pagando un internet y una energía eléctrica. No nos va a incurrir o no nos va a ocasionar sobrecostos de energía eléctrica. No, el consumo es exactamente el mismo. Lo he probado tanto en el portátil de mi hijo como en los celulares y en las tablets. Para nada se aumenta el consumo de energía. No se agota la batería más rápido, para nada tampoco. Y en internet pues sigue como es ilimitado, pues ahí no hay ningún problema. Entonces, nada, esto es lo que quería contarles acerca de esta segunda opción. Como les dije en mi página de YouTube, de Cryptonomy.tech, he ido resumiendo todo para que ustedes lo tengan más a la mano. Ya voy a sacar otro video para hablar de CryptoTab y otro para hablar de Headbit. Que realmente esto se cuenta solo. Este es un calentador de ambiente que dentro tiene un minero. Cuesta alrededor de mil dólares. Y tiene un poder de minado bastante interesante porque permite sacar alrededor de 12 dólares semanales. Y pues mientras nos está calentando el apartamento o la casa y que esté minando, pues es genial. Mire, aquí en este momento se acabó el turno de tres horas. Yo simplemente le doy Turn On. Aquí, si ustedes lo escuchan, tengo un timer para que no se me vaya a pasar. Simplemente deslizo esa barra y ya. Se activan otros tres horas de minado. Es tan simple como eso. Realmente es más fácil, es imposible. Y ya con eso que se activan otras tres horas de minado, lo que hago es establecer otra vez de nuevo el timer. Y a las tres horas deslizo el dedo y activo otras tres. Es tan simple como eso. Bueno, los espero en la próxima entrega. Ahí seguimos avanzando en estos temas, aprovechando que el mercado está cayendo. Entonces, qué bueno que estemos minando nuestros propios atochis y ir armando nuestros propios fracciones de Bitcoin con el poder del minado de nuestros equipos. Sin tener que estar pagando por esas fracciones de Bitcoin. Es una forma interesante de irnos familiarizando con los términos de minería. Aquí también en la página van a ver todos los bots que ya hemos desarrollado bastantes videos en el canal para que ustedes los tengan a mano. Estoy probando este de Payonex que me ha sorprendido. El Infinity Grid está funcionando muy bien. A pesar de que el mercado, o sea, el volumen de mi capital de $1,500 dólares ha disminuido. $200 dólares, que no es lo importante. Vuelvo y les insisto aquí. Lo importante es el número de tokens con los que empecé de las diferentes, de las tres monedas con las que estoy trabajando el bot. Y lo que hay en este momento. Y es bastante interesante. Ya les sacaré un video mostrándoles, pero lo que he visto hasta el momento va muy bien. Entonces aquí pueden tener los accesos directos a estos enlaces y a esta información que voy transmitiendo en el canal. En los diferentes exchanges con los que trabajo. Este de Ascendex es un super exchange. Lo estoy trabajando mucho con Hummingbot y funciona muy bien. Y Gate.io es otro exchange que veo que muy poca gente usa y tiene de todo. Voy a hacer un video específico para mostrar todo lo que podemos hacer tanto con WoWi como con Gate, con OKS y KuCoin y FTX que está siendo subutilizado. Estos 4, 5 y Ascendex son excelentes. Bybit también. Entonces voy a hacer un video específico para cada uno para mostrarles todo lo que a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de revisar. Y nos concentramos solo en Binance. Y Binance pues sí, es el más grande, el más sólido, el más líquido. Pero los otros también tienen muchas oportunidades que ofrecernos, muchas ventajas. Y poco a poco, como lo vimos con las parachains de Polkadot, vemos cómo tienen funcionalidades que inclusive ni Binance tiene. Con KuCoin pudimos hacer el tema de las parachains y las inversiones sin ningún problema. Entonces los invito a que revisen el sitio. Sé que le falta mucho, lo estoy construyendo de a pocos. Ténganme paciencia por favor, pero pues todo lo que ya está de contenido en el canal lo pueden ver aquí. Y eso pues facilita la interacción del conocimiento para que ustedes tengan a dónde ir, dónde dirigirse, dónde obtener los enlaces, dónde de una manera más fácil y sencilla poder obtener la información de todo. Aquí por ejemplo les dejé esta tabla de resumen de los beneficios de los diferentes bots que he estado utilizando. Y les muestro los pros, los contras, los costos, etc. Entonces esa información que sé que les va a interesar. A todos ustedes gracias por su atención y nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!